Mi vida consiste en capturar esos momentos perfectos. Cada día trato de encontrar la mejor perspectiva. Pero, ¿qué pasaría si solo pudiera tomar una fotografía? ¿Qué imagen sería? ¿Tendría más valor? ¿Realmente importaría una fotografía más? Mi deseo es transmitir a través del lente. A veces me pregunto para qué estoy acá. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Estaré siguiendo el camino correcto? Por eso, quiero averiguarlo. ¿Por qué suceden las cosas? No tengo la respuesta. Aún así, prefiero improvisar. ¿Será que todo pasa porque tiene que pasar? Solo quiero que el camino me encuentre con mi destino. Para mí, todo está escrito, aunque es difícil de explicar. ¿Y qué es eso? Intuición, casualidad. ¿Y si en mis preguntas encuentro tus respuestas? ¿Y si lo que pienso me lleva hasta vos? Caminamos hacia nuestras metas. Seguimos un hilo invisible. Que nos conecta con personas afines que razonan con nuestra alma. Apasionados por la vida, observando la belleza que nos rodea y capturando instantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si la vida es circular, con inicios y finales, la vida es cíclica. Y así, nos encontramos con tantas personas y situaciones, pero el desenlace es el mismo. Te encontrás con el amor, y ese amor somos. ¿Cuántas veces te vi sin mirarte? ¿Cuántas veces te miré sin verte? Pero siempre estuviste ahí, tan cerca. El magnetismo fue creciendo a la par de nuestros sueños. Y creas o no en el destino, nuestro encuentro estaba escrito. Te miré a los ojos una vez. Te miro hoy. Te voy a volver a mirar. Porque sé que no fue suerte. No es casualidad. Es mi destino. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.